¡Suscríbete! 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 Quiero robarte la mejor sonrisa que tú me puedas dar Solo se que si me lo permiten, tus sueños se haran realidad ¡No chasela! Es lo mas lindo que me puedes regalar ¡Oh! Quiero hacerte volar ¡Oh! Quién me lo sentirás ¡Oh! Con tu cara se estrellas Tú y yo sentirás Los dos y medio de la noche I love the way you move Cerquita de mí I love the way you move Me llevo de sí I love the way you move Tú sabes, baby I love the way you move She move, girl I love the way you move Cerquita de mí I love the way you move Me llevo de sí I love the way you move Tú sabes, baby I love the way you move Cerquita de mí 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 Desde que te vistas En todos mis sueños No sé si es amor Pero tengo que pedirte Que me dejes enseñarte Todo lo que siento Tu sentencia me invita a soñar Y tu mirada a mí A lo menos presa El roce de tu piel A la hora de bailar Y necesito tener una noche Te viva de mí Y necesito tener una noche Y necesito tener una noche Y necesito tener una noche Pero no sé si no me Cerquita de mí En todos mis sueños Y necesito tener una noche Y necesito tener una noche ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.